Bienvenidos a DotTED. Hoy nos vamos a centrar en comprender el patrón de diseño Factory Method. Este patrón nos va a permitir crear objetos de manera desacoplada y escalable, respetando los principios de Open Close y Single Responsibility. En este vídeo veremos la diferencia que existe entre Simple Factory y el patrón de diseño Factory Method, que aunque las dos herramientas son factorías, en la primera se incumple el principio Open Close y se genera código más acoplado. Además, ya centrados en el patrón Factory Method, veremos cuál es la idea de este patrón, qué problemas resuelve y veremos dos ejemplos de aplicación. En el primero veremos la estructura clásica del libro de este patrón y en el segundo veremos la implementación de un terminal de punto de venta donde fabricaremos objetos relacionados con hamburguesas, pizzas o kebabs. No olvidéis que este no es el primer patrón de diseño que ya hemos explicado en el canal, sino que disponemos de una playlist donde encontraréis todos estos patrones explicados detenidamente, la cual os la recomiendo puesto que en pocas horas conseguiréis adquirir conocimientos que os permitirán mejorar la calidad de vuestros desarrollos software. Así que sin más preámbulo, ¡comencemos! Como en todos los patrones de diseño de esta serie de vídeos, vamos a comenzar por la definición que dan los autores del libro Design Patterns, el cual os vamos a dejar en la descripción. Y ya sabéis que este es un clásico para aprender sobre patrones de diseño. Así que la definición es la siguiente. Define un interfaz para la creación de un objeto, pero permite a las subclases decidir qué clase debe instanciarse. Por tanto, Factory Method permite a la clase diferir la instancia a las subclases. Y es que en muchas ocasiones necesitamos crear diferentes tipos de objetos que no sabemos a priori de qué clase son. Y esto debemos elegirlo de una posible lista de clases a elegir. La tendencia natural es crear una clase llamada Factory Manager o similar que nos va a permitir obtener diferentes tipos de objetos basados en un parámetro. Sin embargo, esta solución tiene una serie de inconvenientes que pasamos a analizar. En primer lugar, se rompe totalmente el principio Open Close debido a que tenemos que modificar la clase Factory Manager cada vez que queremos incorporar un nuevo tipo de clase a crear. En segundo lugar, la clase Factory Manager está acoplada a todos los tipos de objetos que queremos construir, dándonos lugar a lo que se conoce como código Spaghetti. No obstante, no vamos a profundizar en los problemas, pero os mostramos un fragmento de código del proyecto que vamos a intentar resolver y seguro que más de uno se va a dar cuenta que ha desarrollado esta estructura de control en alguno de sus proyectos. Fijaros que tendríamos el método Create que recibe por parámetro el tipo de objeto que queremos construir. Esto podría ser un número o una cadena de caracteres y en función de este parámetro crearíamos el objeto concreto. Obviamente, aquí podemos observar que si queremos tener un nuevo tipo de objetos, tenemos que añadir un nuevo caso al switch, rompiendo totalmente el principio Open Close. El patrón de diseño Factory Method nos va a permitir respetar este principio a la hora de crear nuevos objetos, manteniendo además el principio de responsabilidad única. Para comenzar entendiendo el patrón, pasemos a ver el diagrama de clases de VML. En primer lugar, podemos ver el interfaz Product, que es un interfaz que deben cumplir todos los objetos que queramos construir. No olvidemos que normalmente se crean tipos de objetos que suelen estar relacionados. Esa relación la modelamos a través de un interfaz en lugar de estar usando herencia. Las clases Concrete Product 1 y Concrete Product 2 son las implementaciones concretas de los objetos que queremos construir en nuestro sistema. La segunda parte de este patrón comienza con la clase abstracta Creator, la cual va a definir el método Factory Method. Este es el responsable de crear un objeto de un tipo concreto. No obstante, este método trabaja con el interfaz Product, puesto que vamos a delegar la creación de objetos a las subclases en lugar de realizarlo en esta clase. Así que pasamos a los últimos elementos del diagrama de clases de VML, que son las clases Concrete Creator 1 y Concrete Creator 2, las cuales implementan el método Factory Method. Y es ahí donde se va a realizar la creación concreta de objetos. Si necesitáramos un nuevo tipo de objetos, podríamos incluir su modelo de datos como Concrete Product 3 y un Concrete Creator 3, que construiría instancias del Producto 3. Es importante que aclaremos algunos puntos de este patrón de diseño, que a veces llevan a confusión debido al nombre del mismo. El primer punto, este patrón no implementa un único método Factory que es responsable de crear los objetos, sino que la responsabilidad es delegada a las subclases que implementan la clase abstracta. Y ahí sí tendremos la implementación del método Factory. En segundo lugar, este patrón es un caso específico del patrón de diseño Template Method, el cual ya hemos explicado en el canal, y os vamos a dejar por aquí un enlace a ese vídeo. Así, a modo de resumen rápido, este patrón lo que hace es delegar la responsabilidad de variar algunas partes de un algoritmo concreto al método Plantilla o Template. Y en el caso concreto de Factory Method, la responsabilidad es crear objetos concretos. En tercer lugar, el Factory Method no tiene necesariamente que crear nuevas instancias cada vez que se invoca, sino que podría retornar objetos desde memoria caché, local store o cualquier almacén de datos. Lo realmente importante es que este método debe retornar un objeto que implementa la interfaz de producto. Ni que decir tiene que podríamos combinarlo con otros patrones, que es lo que realmente nos encontramos en el mundo real. Aunque ya se ha ido indicando las diferentes ventajas de este patrón, las resumimos en los siguientes puntos. En primer lugar, el código va a ser más mantenible porque va a estar menos acoplado entre el cliente y sus dependencias. En segundo lugar, el código va a garantizar el principio Open-Close, ya que las nuevas clases concretas de un producto a producir o fabricar pueden ser introducidas sin necesidad de romper el código existente. En tercer lugar, el código respeta el principio de responsabilidad única porque la responsabilidad de crear un producto concreto es transferida a un creador concreto en lugar de tener esta responsabilidad el cliente. Sin embargo, el principal inconveniente del patrón Factoring Method es el incremento de complejidad en el código y el incremento de número de clases necesarias. Esta desventaja es una de las desventajas claramente conocidas al aplicar patrones de diseño. En este primer ejemplo, vamos a trasladar el diagrama de clases DUML de libro para comprobar el potencial de este patrón. El diagrama que se implementa es el siguiente. Primero de todo, nos fijamos en el interfaz Product, que es el que implementarán todos los objetos que queramos construir o fabricar. Los objetos que queremos construir son los representados en las clases concretas ConcreteProduct1 y ConcreteProduct2. Por otro lado, tenemos la clase Creator, que es una clase abstracta que tendrá un método protegido que denominaremos Factory Method, el cual será implementado en las clases ConcreteCreator1 y ConcreteCreator2, que tendrán la responsabilidad de crear un producto concreto. Si os fijáis, este patrón nos recuerda al patrón TemplateMethod, donde delegábamos la responsabilidad de una parte del algoritmo a las subclases. Comenzamos viendo el interfaz de los productos que queremos construir. Y en nuestro caso, hemos definido un producto con una operación sin más. Pero ya os digo, que aquí se define lo que todos nuestros objetos deberían implementar. El siguiente paso es ver las implementaciones concretas de los objetos que deseamos construir. En nuestro caso concreto, tenemos dos productos que implementan el interfaz Product. A modo de demostración, las operaciones solamente van a retornar una cadena de caracteres con la descripción de cada uno de los productos concretos. Pero aquí tendríamos lógica de negocio de nuestro proyecto. Ya tenemos, por un lado, lo que queremos construir y ahora vamos a ver las clases que lo construyen. Lo primero sería definir la clase abstracta Creator, el cual debe definir como mínimo un método FactoryMethod, el cual no se implementará en esta clase, sino que se delegará a las clases creadoras concretas. No obstante, es importante remarcar que el método FactoryMethod retorna un objeto del interfaz Product. Por otro lado, en nuestro ejemplo, vamos a definir el método Operation, el cual utiliza este método abstracto. El método que se ejecutará será el que esté implementado en la clase concreta. Las clases responsables de crear objetos concretos son los creadores concretos. Cada clase concreta implementa el método FactoryMethod, en el cual crean los productos concretos dependiendo del creador que hayan usado. En último lugar, vamos a ver la clase Cliente o Contexto, que es la encargada de seleccionar los objetos a crear sin necesidad de tener este conocimiento previo. En este código podemos ver claramente cómo se respeta el principio OpenClose, ya que para crear nuevos productos no ha sido necesario modificar ninguna de las clases ya existentes. Y con esto podemos pasar a ver un ejemplo más real que este que está basado en el libro. En este ejemplo vamos a comenzar desarrollando una solución que no satisface el patrón de diseño FactoryMethod, sino que comenzaremos con una clase denominada FactoryManager, que es responsable de construir un objeto. Posteriormente realizaremos un refactoring de esta misma aplicación usando el patrón de diseño FactoryMethod. Por supuesto que esta primera solución rompe el principio OpenClose, ya que si necesitamos agregar un nuevo tipo de objeto tendríamos que modificar esta clase FactoryManager. Esta solución como tal, pues no es un patrón de diseño, pero es una solución que está ampliamente extendida en la industria. Tal es el caso que recibe el nombre de Simple Factory, pero como podéis imaginar va a tener serios problemas a la hora de escalar. Como hemos dicho, vamos a construir un terminal de punto de venta en el que vamos a poder crear tres tipos diferentes de objetos. Pizza, hamburguesa y Keba. La creación de estos objetos no la podemos conocer a priori y depende de la interacción del usuario con nuestra aplicación. Así que la clase ProductManager es la responsable de crear cada tipo de objetos a través de un método CreateProduct, el cual tendrá una estructura de SwitchCase, que es el método que tenemos que modificar cada vez que creamos un nuevo tipo de producto. Por otro lado, tenemos los productos que queremos crear, los cuales implementan el interfaz Product. Así que comencemos viendo la implementación de código y arrancamos con la parte asociada a los productos, los cuales será exactamente igual en la implementación de Simple Factory como la que tendremos en Factory Method. Lo primero es definir el interfaz de Product, el cual define exactamente qué queremos que tengan los objetos que construimos. En nuestro caso, pues solamente vamos a definir un método Operation que nos retorna una cadena de caracteres. Pero es simplemente para no tener el objeto vacío ahora mismo. Lo siguiente es ver las implementaciones de los objetos concretos, que en nuestro caso serán Burger, Kebab y Pizza, los cuales implementan el método Operation retornando una cadena de caracteres. Por supuesto que cada uno de estos objetos debería implementar el interfaz y tener sus propias características únicas. Y ahora pasamos a ver en detalle la estructura de lo que se denomina Simple Factory, que sería un método concreto, en nuestro caso Create Product, que en base a un parámetro, en este caso al tipo de producto, nos retornará una nueva instancia de la clase abstracta Product. Por supuesto, cada uno de los posibles case crea un objeto de un determinado tipo. Y aunque es cierto que este método es una factoría como tal, puesto que nos está generando objetos, no es la implementación del patrón Factory Method. Además, se puede comprobar fácilmente que se está rompiendo el principio OpenClose. Finalmente, nos quedaría ver la clase donde se hace uso de la simple Factory, a través de la clase que denominamos Cliente o Contexto. En este caso, solamente necesitamos crear una instancia de la clase Product Manager y a partir de esta clase ir invocando al método Create Product, pasándole como parámetro el tipo de producto que queremos fabricar. Bueno, y hasta aquí tendríamos el código sin aplicar el patrón. El objetivo es eliminar el código Spaghetti que ha sido generado en la clase Product Manager y permitir respetar el principio OpenClose. Pasemos a ver cómo quedaría el diagrama de clases de UML aplicando el patrón a nuestro problema. En este caso, los objetos que queremos construir, tanto la pizza, burger y kebab, siguen siendo exactamente igual que lo que teníamos en la solución de simple Factory. Y esa parte no sufre modificaciones porque es nuestro dominio del problema. Observad que es el cliente quien debe decidir qué quiere construir. Y por eso mismo existe una relación entre la clase Client y la clase Product. En el otro lado del diagrama de clases de UML, podemos encontrar que han aparecido un conjunto de clases creadoras. La clase abstracta, Creator, es la que define el método Factory Method como abstracto, el cual se implementará en los creadores concretos. Además, vemos cómo para cada objeto concreto que queremos fabricar, disponemos de un creador asociado a este tipo de objeto. Esta clase creadora es la que tiene la responsabilidad de crear ese objeto concreto a través del método Factory Method, el cual ha sido delegado desde la clase abstracta Creator. Pasemos a verlo en código para comprender bien cómo funciona este patrón. Lo primero que nos encontramos es con la clase abstracta Creator, la cual, como hemos indicado, tiene un método llamado Factory Method, el cual retorna un Product, y este es abstracto. Esta es la razón por la que este patrón de diseño se llama Factory Method, y en nuestro caso concreto, para ilustrar cómo se crean objetos concretos desde las subclases, tenemos la implementación del método SomeOperation, donde podemos ver cómo el producto es instanciado usando el método This.Factory Method, el cual no es implementado en esta clase, sino en las subclases, y posteriormente finalizamos mostrando que se ha instanciado correctamente. Ahora, necesitamos implementar cada creador concreto, donde realmente se crearían los objetos concretos. No obstante, recordar que no es estrictamente necesario que siempre se creen objetos, también podrían recuperar sustancias de objetos desde una estructura de datos, donde tuviéramos los objetos cacheados para acelerar el proceso de creación. Así, si vemos los creadores de Keba, Pizza o Burger, podemos ver que solo hemos implementado el método Factory Method, y ahí solamente estamos creando una estancia. Es decir, estamos delegando la responsabilidad a estas clases, y permitiendo que aparezcan nuevos productos asociados a nuevas clases creadoras. Haciendo que se respete el Open Close Principle, y además, permitiendo que se satisfaga también el Single Responsibility Principle, porque cada clase solamente tendrá una responsabilidad, la de crear un producto concreto. Por último, nos quedaría ver cómo se aplica este patrón a través de la clase Client. El cliente solo necesita utilizar los creadores de los cuales necesitaremos fabricar objetos, así que, en nuestro ejemplo, instanciamos los tres creadores, y posteriormente, sin hacer nada más, solamente tendremos que invocar el método SomeOperation, que es el encargado de realizar la fabricación del objeto concreto en función del creador. Por supuesto, que la selección de qué creador vamos a usar se debe realizar por el cliente, a través de un sistema de interacción con el usuario, que podría ser una aplicación de terminal o gráfica. Pues hasta aquí este vídeo. Recuerda que el patrón Factory Method nos permite construir objetos de diferentes tipos de familia, evitando tener el código acoplado a la creación de los objetos. Como siempre, lo más importante de este vídeo no es la implementación del patrón, sino que seas capaz de reconocer el problema en el cual este patrón puede ayudarte a resolverlo. No olvides darnos like, suscribirte al canal y dejar un comentario sobre qué te ha parecido el vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.